Hoy no nos iremos a la pega a trabajar No nos preocuparemos de temas de actualidad Hoy no pensaremos en la crisis nacional No discutiremos sobre ética y moral Hoy no cuidaremos la familia en el hogar No hablaremos de política internacional Hoy tomaremos Pilsen, Pilsen, Pilsen Hoy tomaremos Pilsen hasta que paremos de tomar Hoy tomaremos Pilsen, Pilsen, Pilsen Hoy tomaremos Pilsen hasta que nos cierren el local No hablaremos de política internacional Hoy no cuidaremos la familia ni el hogar No discutiremos sobre ética y moral Hoy no pensaremos en la crisis nacional No nos preocuparemos de temas de actualidad Hoy no nos iremos a la pega a trabajar Hoy tomaremos Pilsen, Pilsen, Pilsen Hoy tomaremos Pilsen hasta que paremos de tomar Hoy tomaremos Pilsen, Pilsen, Pilsen Hoy tomaremos Pilsen hasta que nos cierren el local Hoy tomaremos Pilsen, 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 Pils Hoy no nos iremos a la pegata bajar Hoy tomaremos pinche, pinche, pinche Hoy tomaremos pinche en la ta que paremos de tomar Hoy tomaremos pinche, pinche, pinche Hoy tomaremos pinche en la ta que nos eche ser loca ¡Esta filtre que buena es! Pómente una, dos y tres Comprobará que cada filtre Tu paladar aderejando